¿Qué es mi historia con el cabello afro? Una chica joven salió en las noticias llorando, le lastimaron su cabello con una tijera y ese día yo reflexioné, me vino como a la mente y dije ¿qué estoy haciendo? Yo estoy usando extensiones de cabello, yo usaba extensiones de cabello humanas y dije esto que yo estoy haciendo para verme bella lastima y hiere a otras mujeres, ese fue el punto de inflexión, ese día decidí no usar más extensiones, me hice unas trenzas de cabello sintético que yo también las usaba en otras ocasiones porque me gustan, porque creo que me definen como mujer y me hice unas trenzas, duré con ellas tres meses, luego me las quité, me corté un poco del alisado que todavía traía y ese fue mi proceso, más o menos durante ocho meses estuve así, me ponía las trenzas, cuando me crecía un poquito me lo cortaba Y un día cualquiera decidí cortarlo todo y salir a la calle con mi cabello cortico, natural Yo pues hacía más de 15 años no me veía así, entonces yo me sentía fea, yo me sentía extraña, aparte de eso yo trabajaba pues como abogada en una oficina y tenía la creencia de que no me iba a ver muy profesional, aún así me fui con mi cabello así y rompí con ese patrón Y desde eso me considero una mujer libre de estereotipos, de prejuicios, también puede ser por mi edad porque ya superé los 30 años, entonces me importa un poquito menos lo que piense la gente acerca de mí Y a partir de ahí he estado usando trenzas y usando mi cabello natural de muchos estilos, he sido rubia porque me he decolorado, me he tinturado, entonces yo juego mucho con mi cabello Amo mi cabello y considero que también es una expresión de mi ser como mujer afro y también lo utilizo como un mensaje poderoso para las personas que están cerca de mí, para mi hija que es una niña de 4 años que ama mi cabello, mis sobrinas también se han enamorado de su cabello, creo que un poco gracias al mensaje y al ejemplo que yo les doy